¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Regina y hoy les traigo un nuevo video. Y bueno, el video de hoy va a ser un poquito diferente, será un video muy muy especial porque todo esto del día de hoy fue organizado por mi amiguita YouLady que abajito les dejo el link a su canal para que vayan, le comenten, se suscriban y le pongan cositas bonitas. Y YouLady nos platicó que estaría muy padre que todos los booktubers compartiéramos un poema que nos guste muchísimo por motivo del Día Mundial de la Poesía. Muchos booktubers están subiendo igual este video que se llamará Poetoo. La verdad que me encantó muchísimo la idea, así que hoy les voy a compartir uno de mis poemas favoritos. De los pocos que he leído, este realmente me ha encantado, así que empecemos. El poema que hoy les voy a compartir es Los Amorosos por Jaime Sabines y bueno, espero que lo disfruten muchísimo y que lo terminen amando igual que yo. Los Amorosos por Jaime Sabines. Los Amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los Amorosos buscan, los Amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca anda a encontrar, no encuentran, buscan. Los Amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor, los Amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar, el amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los Amorosos son los insaciables, los que siempre han de estar solos. Los Amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos, las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los Amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranas bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los Amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los Amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad. Verídicamente, de las que creen en el amor, como una lámpara de inagotable aceite. Los Amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los Amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Los Amorosos se ponen a cantar entre labios, una canción no aprendida. Y se van llorando, llorando de hermosa vida. ¡Qué hermoso poema! ¡Me encanta ese poema! Como ya les dije, muchos Booktubers estarán subiendo igual un video de sus poemas favoritos. Para celebrar el día de la poesía. ¡Feliz día de la poesía a todos! Lean muchos poemas, sean poéticos, cursis. Chicharro, Chicharro, feliz día de la poesía para ti también. Desealos feliz día de la poesía a todos. Y les tengo una noticia, les tengo una noticia. Ya llevo dos libros leídos en marzo. ¿Qué reseña prefieren que les haga primero? La lección de August o Everybody Sees Dance. Aquí abajito en los comentarios me dicen cuál libro prefieren primero. Y la próxima semana tendrán reseña de alguno de estos dos. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Saben que los quiero muchísimo, les mando un beso enorme. Y sí, cuídense. Bye.